¡Aplausos! Alfredo Di Stéfano fue la nota positiva en los prolegómenos de un partido que estuvo precedido de una cruel guerra de eléctrica. Di Stéfano recibió el homenaje del club que disfrutó con su juego, de sus compañeros de siempre y de su afición. Alfredo Di Stéfano es el mejor jugador europeo de todos los tiempos, pero en la celebración. ¡Cabezón! 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 ¡Es mejor que vos, tico puta! ¡Cabezón! Y todo para vivir un bienvenido, suficiente como para resarcirse de los insabores de una semana sin pelos en la lengua. Sin palabras comienza la vida, sin palabras comienza el amor. Sin palabras dos seres se gustan, sin palabras se da el corazón. Sin palabras comienza la vida, sin palabras comienza el amor. Sin palabras dos seres se gustan, sin palabras se da el corazón. Sin palabras comienza el amor, sin palabras dos seres se gustan, sin palabras se da el corazón. Como todo buen derbi, cada Madrid Atlético es un partido del año. El de ayer era uno de los más esperados y por su intensidad fue también de los más breves. A pesar de la buena jugada atlética del comienzo, en tan solo ocho minutos el Madrid marcó dos goles. En los 37 restantes del primer tiempo, ofreció toda una exhibición de juego con Martín Vázquez de figura estelar. En contra de lo apuntado, no fue Tomás sino Ferreira quien se encargó de Hugo Sánchez. Tomás se situó junto a Butragueño. Pero pronto se observó que todo el peligro al Atlético le llegaba por la banda por la que atacaba Martín Vázquez. Este es el primer gol a los tres minutos de juego. Esta es la repetición del momento en el que Martín Vázquez inició su festival particular de ayer en el Bernabéu. Asistimos a los mejores momentos de la explosión blanca. Minuto siete y medio, segundo gol. Otra vez Martín Vázquez, el jugador del que César Luis Menotti llegó a decir en su día que reunía condiciones suficientes como para ser el mejor futbolista del mundo. En las repeticiones se aprecia la colocación de Hugo y la oportunidad de Martín Vázquez. Esforzado en mantener su propia integridad, el Atlético comprobó con perplejidad su impotencia para frenar el juego del rival. Esa oportunidad de Martín Vázquez, el mismo jugador que apenas unos instantes después y por sí solo vuelve a desequilibrar el acento del campo del Atlético en una espléndida exhibición de control del balón. El envío de Hugo va al poste. El palo volvió a salvar al Atlético a los 31 minutos, en un saque de esquina de Mitchell. La cámara captó el momento en el que Butragueño le explica la estrategia a Ruggeri. Sin embargo, el remate fue de hierro. Enriquez Negreira estuvo riguroso. Mostró 12 tarjetas en un partido duro, aunque deportivo. Con algunas excepciones, Bullo y Futre recuperaron por un instante la memoria del 3 de diciembre. En este lance, Futre fue el dueño del teatro. Jugada en la que Bullo, además, vio tarjeta amarilla. Clemente sustituyó en el descanso a Donato, lesionado, y a Pizzo Gómez por Baltasar y Orejuela. El segundo tiempo comenzó como el primero, pero con los papeles cambiados. Oportunidad del Madrid y gol rojiblanco. Con los cambios, el Atlético ganó en carácter, mientras Tomás se situó con Martín Vázquez. Enriquez Negreira indica falta de Gordillo a Futre. Y el lanzamiento a gol será de Bustingorri. Observen que es Chendo quien desvía el lanzamiento de Bustingorri. Durante 20 minutos, el dominio fue del Atlético, pero a las ocasiones del Real, esta chilena de Hugo Sánchez. El gol de Bustingorri recuperó la emoción del partido durante el segundo tiempo. Hasta que el Madrid volvió a demostrar la facilidad goleadora que le ha caracterizado a lo largo de esta temporada. A los 30 minutos, llega el tercer gol local. Después de una serie de rechaces, la pelota para Schuster. Para marcar el gol, Schuster deja atrás a Tomás, regatea a Ferreira y salva solo Zabal y el Duallen. El gol de Schuster sentenció el partido. A una jornada de la conclusión de la primera vuelta, el Madrid supera en 6 puntos al Atlético. Y esto parece ser demasiado para Fuerza.